Cambiamos de tema y hablamos de la seguridad porque ha generado controversia entre el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires a raíz de los disturbios ocurridos frente a la casa de la provincia de Tucumán y también en el obelisco cuando justamente hinchas y fanáticos de Boca celebraban el Día del Hincha. Hablaron Macri, habló también el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Este detenido, seis argentinos y uno de ellos de nacionalidad uruguaya, fue el saldo del operativo antidroga realizado en la zona norte de Pilar. Se pueden ver muchísimo dinero en efectivo, más de 10.000 dólares y todo lo que tiene que ver con el estiramiento de la droga. ¿Se puede saber la cantidad de droga incautada? Aquí hemos incautado cuatro kilos de cocaína que estaban listas para su venta, marihuana también. Encontramos sustancia para producir metametamina. En el marco del operativo antidroga, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, también se refirió a la renuncia de la ahora ex jefe de la Policía Federal, Enrique Capdevila, y a los destrozos ocasionados frente a la casa de la provincia de Tucumán y en el obelisco porteño. Él ha sido parte de esta apuesta al 100% de la capacidad operativa de la Policía Federal, como ustedes lo pueden ver, desplegado en toda la capital federal, así que no tenemos más que palabras de agradecimiento y reconocimiento a su gestión, a su trabajo. Y bueno, el comisario Capdevila ha tomado esa decisión y somos respetuosos de las decisiones que se toman. ¿Cómo califica lo que ha ocurrido frente a la casa de la provincia de Tucumán y por otra parte también frente al obelisco porteño? Bueno, son dos hechos que se han juntado con el total convencimiento que son dos hechos que no tienen relación uno con el otro. Sí decir que los hechos de la casa de Tucumán fueron extremadamente premeditados a la voluntad de cientos de argentinos que salieron a manifestar su indignación por este fallo vergonzoso que ha ocurrido en Tucumán. Hubo un grupo de infiltrados que estamos identificando, lo hemos identificado a algunos. Por ejemplo, estaba Jerónimo Ajuner del Frente de Organizaciones en Lucha, que estamos haciendo la denuncia penal. Así que hemos trabajado para que el conflicto quede encapsulado, como quedó encapsulado durante tres horas en la casa de Tucumán y no se traslade a lo que era un grupo de 50, 60 mil personas que estaban en el obelisco. Lamentablemente yo sé que al dueño de la vidriera que le han roto una vidriera está con bronca, está con indignación, pero por suerte los vidrios se reponen y una vida humana no. Así que para nosotros también está dentro de nuestra responsabilidad conservar la integración física de todos y cada uno de los manifestantes.